Bueno, seguimos por aquí en este día muy contentos y muy felices, pues aquí tenemos a Manrique, el cual pues hoy se deleitará también con una canción bastante bonita, dice, así que vamos a preguntarle primeramente a él para quién va dedicada esta canción. Pues muy bien ahí, don Ramón, pues la verdad esta cancioncita yo la he venido por ahí ensayando un poco y la verdad pues es dedicada para una persona muy especial en mi vida, que bueno, esa persona especial pues es mi esposa, porque la verdad ella ocupa un gran lugar en mi corazón. Es necesario pues dedicarle una cancióncita por allí o pues también decir unas palabritas allí. Bueno, hay que sentirse, la verdad, súper feliz, afortunado de tener lo que Diosito me ha permitido tenerlo. Bueno, en este momento... ¿Cuál rola es? ¿Cómo se titula? Se titula este... Porque te quiero cada día más. Me faltan cariño. Me faltan cariño. Me faltan cariño. Bueno... ¿Por qué te quiero cada día más cariño? Porque a mis penas solo tú le das alivio. ¿Por qué te quiero cada día más cariño? Porque eres un pido. Porque eres un pido infantil que jamás había tenido. Te amo y te amaré. Si te faltas, cariño, ¿quién llenará el vacío? ¿Cómo hay canario sin nido? Yo muero de frío Manos inquietas se mueven frío Noche mi miedo caerá sobre ti Quema mis besos que nunca pedí Niñas, que un día yo te prometí Porque te quiero cada día más, cariño Porque a mis penas solo tú le das alivio Porque te quiero cada día más, cariño Encontré lo que jamás había tenido Y yo te amo y te amaré Bueno, hasta ahí nomás ¡Ay, Marri! ¡Bravo, Marri! ¿Hay unas palabras que les querrás decir a tu esposa? Pues sí, la verdad, quiero decirle a mi esposa Que, bueno, desde el momento en que, pues, yo puse la mirada en ella, mi corazón Sintió, pues, esa gran ilusión Desde que yo la conocí, pues Pedí a Dios allí, que, bueno, si ella era para mí, pues, que así fuera Y que sí, pues, iba a ser, entonces Yo aquí estoy Y sí creo que, pues, fue Dios quien la puso en mi camino Porque, pues, pude haber conocido otras personas, pero La verdad, pues, ella era la elegida para mí, así es que yo la quiero muchísimo, la respeto Y, bueno, que pasan problemas, pero tratamos de resolverlos de la mejor manera Porque en un hogar siempre hay problemitas Pues, ahí vamos pasándolas, sí, pues Como Dios nos va ayudando Pero soy el hombre, pues, la verdad, más afortunado, pues, por tener esa esposa tan linda Pues, tiene un gran corazón, la verdad Y eso, pues, vale muchísimo en una persona Así es de que estas son mis palabras ¿Qué tal? Bravo, Manrique, pues, buenas palabras, muy bonitas Así que, ahí estuvo la participación, pues, donde Manrique, pues, expresó también sus sentimientos Y, pues, como ustedes saben, pues, aquí todos tenemos la oportunidad de expresar nuestros sentimientos Bueno, sí, entonces, pues, vamos a hacer pasar a Laura El cual, pues, también, yo sé que, tal vez, si no tiene novio, este, ¿cómo les digo? Actual, bueno, que yo creo que sí, vamos Ay, bueno, está bien desactualizado usted, chilo, pues Él, ella, pues, sabrá si lo va a hacer para Esteban O lo va a hacer para la mamá, el papá, algún hermano, cualquiera que lo quiera Bueno, entonces, Laura, tiene la palabra, díganme usted Primeramente, ¿a quién le va a, este, le va a dedicar la canción? Mire, don Ramón, la verdad, la verdad, yo no, no sé ni una Pero sí diré algo Sí le quiere decir algo a alguien Algo a alguien, ¿quién va a ser ese alguien? ¿O es anónimo? Tal vez no diga el nombre, solo diga que sí tiene alguien muy especial Porque lo diga, si puede No, por eso le digo, si gusta, sí, sino que se lo reserva Pues, creo que mejor no diré, don Ramón No va a decir el nombre No, pero la persona, a la persona que se lo va a decir, él sabe Y lo va a entender No, entonces ahí está Pues, decirle a esa persona que, para mí Es algo muy especial Que, que lo quiero mucho Y como él se lo ha dicho Que, si Dios nos permite Pues, algún día Fíjalo, la vista, fíjalo Te vale llorar No, no, no Es algo muy sentimental Después de la hora Después de la hora Después de la hora Yo creo que puede usar Laurita también a hacer alguien más especial para él. Porque si los dos se han dado la oportunidad de conocerse... Hay veces, hay veces, Laura, que en la vida una palabra puede cambiar las cosas. No se sabe si una palabra de la que usted venga, si la persona la escucha y cambia lo que usted sueña. Dios sí sabe cómo va a hacer las cosas. Si Dios nos lo permite, si él, pues, él sabrá qué hacer, si podemos estar juntos o no con esa persona. Pero decirle a esa persona que la quiero mucho, nada más. Ahí están las palabras de Laura hacia esa persona que forma parte muy especial en su corazón. Y, pues, como ella dice, pues, más adelante van a ver si se puede o no se puede estar juntos. Pues, esperamos, Laura, que todo le salga bien y que todos los problemas que ahora la apartan a usted de él, pues, pronto se puedan solucionar. Cuando la Laura está pequeña, pues, digamos que piensa, empieza a vivir, a entender las cosas. Pero cuando no está pequeño vea las cosas de una manera diferente. Pero la Laura ya entiende, ya sabe lo que es perder a un ser querido. Me refiero a perder porque a veces uno quiere estar junto a esa persona y no puede. No en el sentido de que se lo llevo Dios. Y como dice esa canción, no sé si la entendió, ¿cómo? No son como yo pensaba. Así que, bueno, vamos a decir, es cierto que nos hemos puesto nostálgicos y toda la cosa, pero no hay que achicopalarnos, hay que seguir disfrutando. Recuerdese, hoy lloramos, pero mañana sonreímos, mañana sonreímos. La vida es una paleta. Así que, ánimo, muchachos, pónganse de pie y vamos a... Bueno, no, vamos a pasar de lo mejor ahora en esta tarde, pues, estamos en un día único. ¿Y saben por qué es día único? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya no va a volver a pasar, muchachos, ya no. Y es como es el cafecito, es único. A ver, ahora vamos a ver que sí va a ser muy rico el cafecito. Falta el nuevo. Sí, faltan los 9000, esta hipota lo va a hacer vibrar a todo. Va a poner el mundo de cabeza. Prepárense. Falta el 2. Y bueno, entonces, si ustedes quieren ver lo que es Tuardo y 9000 nos tienen preparados, lo invitamos a que no lo pierda. Algo sensacional, las escaleras tiemblan. Chica come foco, chica baila, chica canta. Y nos vemos en el próximo. ¡Chica!